El Grupo Arcturian, Junio, Día 7, 2015, por Marilyn Rasfael Queridos, rápido cambio está teniendo lugar para muchos por elección, así como por la necesidad. El camino de la evolución puede ser difícil hasta el punto en que una transición espiritual tiene lugar y la verdad se convierte en el propio estado de conciencia y comienza a manifestarse en ese nivel. Gran parte de lo que está siendo proyectado en la conciencia del mundo a través de los medios de comunicación, iglesias, gobierno, etc., simplemente ya no resuena con muchos de ustedes. Estilos de vida y tradiciones de larga data a menudo con amigos y familiares o están empezando a sentir viejo y acabado. Algunas creencias son fácilmente dejados atrás y nadie incluso avisos, pero con frecuencia los intentos hacia el cambio personal sirven para activar un periodo de intenso interrogatorio, el juicio y la crítica de familiares y amigos. Esto puede hacer que el estudiante despertara a dudar o incluso volver a lo que es familiar, sino porque ha evolucionado y ya no está resonando con el pasado, que no se queda en lo que se haya terminado. La confusión y la duda a menudo se produce como un individuo comienza a recibir y contemplar ideas de verdad completamente ajeno a su sistema de creencias presentes. Como fundamento espiritual ves sólido comienza a disolverse se vuelve extremadamente estresante para los titulares de las creencias religiosas estructuradas. No tengáis miedo, queridos míos, pues no hay accidentes en este punto. Sepan que siempre están siendo guiados, y nunca está solo. El ser superior siempre trae lo que se necesita cuando esté listo. Aprende a confiar en el proceso, a sabiendas de que en este momento usted es justo donde usted necesita estar, haciendo lo que tiene que hacer, y hacer un buen trabajo de ella. El desaliento con su sensación de fracaso son las manifestaciones de una conciencia llena de yo debería necesitar sólo hay una manera correcta. Guión todas las facetas de la dualidad y la separación. Es hora de poner fin al diálogo interno. Siempre corriendo de la autocrítica y el juicio, lo que permite a estas creencias se disuelven en la nada son. No hay deberes en energías dimensionales superiores, sólo el amor para cada individuo y sus elecciones. Como estudiantes espirituales, usted está en un punto donde no se puede seguir evolucionando hasta reconocer el yo. Estudiantes espirituales del mundo a través del tiempo y ahora han tenido dificultades para encontrar y entender lo que Dios es. Muchos dioses y conceptos son el resultado, muchos siguen siendo aceptados como la única verdad. La mayoría de ustedes han llegado a conocer y aceptar que la divinidad está adentro, su verdadera naturaleza y yo real. Sin embargo, y al mismo tiempo, muchos creen que su humanidad sea algo aparte en la creencia de que el yo no es más que el ego y debe ser eliminado. El yo es auto, pero en el estado humano está condicionado por los conceptos y creencias de separación. El yo no puede ser dejado de lado. La falta de amor propio se ha considerado erróneamente que la humildad, pero no lo es. Es la manifestación de la conciencia de la separación. La humildad es una toma de conciencia de lo que eres, y donde los regalos que pueden tener, fluir desde. Muchos miran hacia atrás en su vida, en la creencia de que las acciones pasadas o incluso los presentes hacen un digno de amor, y les resulta imposible amar a la persona que creen que son. Esto es porque tienen falsos conceptos de lo que es el amor. Amar auto significa reconocer, aceptar y amar no sólo lo divino dentro, sino también esa parte de ti que todavía está aprendiendo, la parte que ha cometido muchos errores y muchas veces parece ser un fracaso. Es un viaje de reunir al niño interior y el ser divino. Ya no puede ser una vivienda de pecados del pasado para esto simplemente sirve para cimentar las energías del pasado, todos los cuales son ilusorias. Recuerde, una persona sólo puede vivir de su estado más alto de conciencia alcanzado. Las cosas que usted puede de hecho hace mucho tiempo, no son lo que haría hoy. El niño interior es un término que se utiliza para la energía acumulada de un estado inmaduro y sin despertar de la conciencia llevaba, y ha añadido que, vida tras vida. Trabajos niño interior puede ser una poderosa herramienta para aprender a amar yo. Aunque este trabajo es a menudo considerado una práctica psicológica, que en realidad es mucho más profundo. El niño interior es esa faceta inocente y confiada de ustedes que ha sido rechazada, decepcionado y herido. Es el que no despierta como un niño pequeño, su individualidad en su estado más inocente. Como la experiencia de la tercera dimensión se iniciaron en cada vida, usted supiera y hacía acumulado las memorias celulares de las defensas del niño. La mayoría de los seres humanos aún tienen algunos, si no toda la energía de las heridas con experiencia en la conciencia del niño, junto con las formas inmaduras con las que trataron de hacerles frente. Como adulto, estas energías comienzan a manifestarse como los pensamientos inmaduros y acciones que aparecen inesperadamente cuando menos te lo esperas, por lo general en momentos de estrés. La mayoría de los adultos suelen ignorar estos sentimientos, sin darse cuenta de que están despidiendo a su niño interior como irrelevante y perpetuando así la situación. Esta energía sólo puede ser autorizada por usted. El niño debe ser reconocido, aceptado, amado, guiado, protegida, etc., y es el momento. Honra lo que cada vez la edad de su niño interior puede ser en este momento. Va a conocer a través de los tipos de diálogos internos que experimente. Habla con suavidad a esta parte de ti mismo, diciéndole que de ahora en adelante usted va a amar y protegerlo y lo más importante reconocerlo. El niño interior es la que que sin una buena razón a menudo se siente herido, enojado, triste o deprimido y como un niño inmaduro, con miedo. Tenga paciencia, sabiendo que con todos los niños, el niño está haciendo lo mejor que sabe en ese momento y necesita su apoyo. Muchos tienen conocimiento espiritual e intelectual, Shaul Krakorona, pero hasta abrazar la totalidad de ustedes reconocer y aceptar al niño, Shaul Krakorazón, habrá luchas. A medida que aprenda a aceptar, escuchar, apoyar y hablar con esta faceta de su individualidad sin descartar como nada, que madura, respondiendo por primera vez como un niño, entonces un adolescente, y, finalmente, como un adulto. Finalmente usted es capaz de integrar plenamente este aspecto sanado y yo se convierte en auto. Evolución en la Tierra es una progresión gradual hacia recordar y aceptar la verdadera identidad de uno mismo y otros a través de las experiencias de muchas vidas, divido en una energía de la dualidad y la separación, mientras que evoluciona poco a poco en una conciencia que aprende desde dentro en lugar de desde el exterior. Sepa que, independientemente de las apariencias, en realidad todo es perfecto, siempre ha sido y siempre lo será. Usted ha pasado vidas caminando por un bosque denso y oscuro de la energía, tratando de hacerlo mejor en cada paso del camino. En cierto momento se comenzó a ver luz que se filtraba a través de los árboles y se dirigió hacia él, pero finalmente después de mudarse hacia la luz brillante, te diste cuenta de que habías acumulado hierba, palos y todo tipo de otros restos en el camino. Ahora se encuentra en el proceso de descubrir y eliminar los desechos acumulados, algunos de los cuales está profundamente arraigada. Esto a su vez le permitirá por primera vez saber ustedes mismos y otros claramente. Cuando la verdad es nueva, a menudo existe la duda y el deseo de permanecer en lo que es familiar. Sin embargo, una vez fuera del bosque y en la luz, cualquier glamour del viejo todavía puede mantener para usted, pronto desaparece. Aquí es donde la mayoría de ustedes son ahora, un punto en el que debe dejar de mirar con visión de bosques. Ha salido de la selva y debe dejar atrás los caminos del bosque. Ahora tiene la luz que le permitirá descubrir una infinidad de siempre presente la belleza y la perfección hasta ahora desconocido. No hay accidentes en este momento de tu viaje. Todas las experiencias son oportunidades para examinar su sistema de creencias sin juicio o crítica. Es el momento de ir más allá de cualquier odio auto u otras creencias que pueden sugerir que son menos que. Ya está listo para ir más allá de los estudios espirituales e intelectuales en la aceptación y la vida de la misma. Esto significa que su viaje espiritual debe incluir honrar, apreciar, comprender, aceptar y amar lo que eres, con todos sus defectos. El amor nunca puede ser gobernado por las normas de una sociedad todavía enredados en conceptos del bien y el mal. Amor se basa en y fluye hacia afuera de auto. Su conciencia de esta verdad se expande y crece con cada despliegue, pero yo no pueden ser excluidas en el proceso. Trate de amar el viaje en sí, así como todo lo que encuentras en el camino, pero lo más importante es el saber del yo para ser auto y que ninguno es más divino de lo que en cada momento. Somos el Grupo Arcturian. 7 de junio de 2015. 8 de junio de 2015. 8 de junio de 2015. 9 de junio de 2015. 10 de junio de 2015.